Fue el fecha de mes de abril, de Semana Santa, cuando yo anduve para la sierra. ¿Cómo es que sucedió el incendio? Porque hace cuenta que aquí estaban mis hijos, aquí estaban los tres hijos, y pues me dijeron que ya se había quemado la casa, lo bueno que no estaban aquí porque andaban aquí arriba en una colonia, y hasta que llegaron los bomberos y la patrulla, pues ya no podían apagar, y pues yo ya llegué a la casa ya quemada. ¿Qué originó el incendio? ¿No saben? Pues no sabemos qué le pasaría, nunca había pasado nada, ya tengo 30 años aquí, pero nunca había pasado nada. Todo lo que yo tenía allá adentro, pues se me quemaron bien feo. ¿Qué artículos perdió, por ejemplo? Pues pura ropa, refri, estufa, cama, cobija, de todo. Eso es lo que perdí, los papeles, pues todos se me perdieron. El baño se quemó arriba la tabla, nomás que también ya la volví a poner las tablas arriba. Y ahí le puse una lámina, pues es que está canijo estar así, la casa pelona. Y ahorita en estos días, porque también ha estado muy frío, ¿cómo le hacen? Pues tengo que poner lumbre, la leña, eso es lo que tengo nomás que hacer. Pero siempre, de repente, por las... Pues entran por los bujeros, porque en la casa está lleno de bujeros todavía, falta todavía buena techadita. Yo lo que pido, un refri y una estufa, y pues si me quieren ayudar con el material del techo, pues yo le daría muchas gracias a la gente. Porque usted me dice que usted le entra el tracho, usted lo pone y todo. Sí, sí, yo lo pongo a trabajar aquí. Y de hecho yo cada viernes, sábado y domingo aquí estoy en la casa. Trabajo, en vez de voy a trabajar en el centro, porque todos los días tengo que salir en la calle. Trabajo, en vez de ir a trabajar aquí. ¡Suscríbete al canal!